Son las mañanitas que cantabas de a mí, otro ser día de tus santos que las cantamos a ti. De fiesta, color, espierta, mira aquella amaneción, la de San Marío Santa, la luna ya se metió. Mira el aire donde la va, a la rinfo, 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 a la rinfo. Morirá, 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 morirá.